Música Luna llena donde te has ido Te vi el mes pasado y siento que este mes te he perdido Luna llena donde te has metido Luna llena que te pasó Te han picado en pedazos, será que el sol se molestó Luna llena que te pasó Luna llena me siento tan solo Me has dejado sin luz en las noches tremendo dolor Luna llena me siento tan solo Luna llena porque ya no estás Si esta noche no vienes te juro que voy a llorar Luna llena porque ya no estás Luna llena a ver si apareces Te escribí mil canciones y ahora yo quiero que regreses Luna llena a ver si apareces Luna llena a ver si apareces Luna llena por favor aparece Luna llena a ver si apareces Sana bailar ensan Ahora, a ver si aparece Luna llena de ruedas Luna llena a ver si aparece Luna llena a ver si aparece